El libro del Eclesiástico Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño, cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor, porque sólo Él es poderoso, y sólo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor, su nombre es el Señor. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Preparaste, oh Dios, casa para los pobres. Derramaste en tu heredado Dios una lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada, y tu rebaño habitó en la tierra, que tu bondad oh Dios preparó para los pobres. Preparaste, oh Dios, casa para los pobres. De la carta a los hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sion, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos, que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Evangelio según San Lucas Al entrar un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos, ellos le estaban acechando. Al observar cómo elegían los invitados los primeros puestos, les propuso una parábola. Cuando seas invitado por alguien a una boda, no te coloques en el primer puesto, no sea que hayas sido invitado por aquel otro más distinguido que tú, y el que os invitó a ti y a él te diga, cede el sitio a éste, y entonces tengas que ir lleno de vergüenza a ocupar el último lugar. Al contrario, cuando seas invitado, ve a sentarte en el último lugar, para que cuando venga quien te invitó te diga, amigo, sube más arriba. Esto será para ti un honor ante todos los comensales, porque todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Dijo también al que le había invitado, cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que también ellos te inviten y recibas tu recompensa. Al contrario, cuando des un panquete, llama a los pobres, a los tullidos, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque ellos no pueden corresponderte. Se te recompensará en la resurrección de los justos.